Que tenemos 15 días ya sin agua y que las arruinadas las bombas no tenemos agua. Los habitantes del Cantón y el Socorro del municipio de Lleguentique, del Departamento de la Unión, acudieron a nuestro equipo periodístico para informarnos que ya tenían más de 15 días sin agua en la comunidad y que este era un problema grande que necesitaban y que se resolviera lo más pronto posible. Para tomar, los niños ahí están todos sucios, porque las bombas que teníamos las arruinadas. Sí, por favor, el agua principalmente, porque no tenemos agua. Se arruinó la bomba y no hay quien nos eche la mano. ¿Ya se hizo esta sugerencia a la alcaldía municipal? Sí, pero no tiene fondo. Recordemos que en la Constitución de la República del Salvador reconoce el derecho humano al agua, siendo este el derecho que tenemos todas las personas de disponer agua de calidad suficiente, segura, accesible y asequible. Asimismo, también reconoce el derecho humano al saneamiento, siendo este el derecho que tienen las personas sin discriminación alguna al agua potable. A lo que acudimos a las autoridades competentes para conocer cuál era la razón por la cual no se había solucionado la problemática y el síndico municipal, William Chávez, nos mencionó que era debido a la falta de fondos de la alcaldía municipal, pero que ya se estaba trabajando en las soluciones. Estamos trabajando en eso. De hecho, hoy tuvimos una reunión de consejos para definir cuál va a ser la empresa que se va a adjudicar, que haga el proyecto para solventarle lo más pronto posible. Pasado tres días de la denuncia ciudadana, la alcaldía municipal de Ayantique tomó cartas en el asunto y resolvió el problema que estaba afectando a más de 300 familias. Mencionó que se hizo una inversión de aproximadamente 8 mil dólares y que este proyecto se había instalado hace ya más de 20 años y que por el crecimiento de la población era mucha más la demanda y que por eso ocurría esta falla. De hecho, el proyecto de agua potable del sector del socorro tiene más de 20 años que se hizo y ese estaba pensado para una cierta cantidad de población. Hoy, después de 20 años, esa población se ha multiplicado. Por ende, el sistema de bombeo de agua tiende a tener fallos porque no descansa. Entonces, estamos trabajando para solventarle lo más pronto posible el tema del agua. De hecho, para hoy en la tarde, hoy, ya se está movilizando la grúa para extraer la bomba y ver cuál es el problema y ya tenemos como consejo el dinero aprobado para poder solventarle a la comunidad. De hecho, como todos sabemos, un metal líquido y que no se puede esperar mucho tiempo. Sin embargo, hay procedimientos que se tienen que respetar. La muestra de ellos es tomar el acuerdo de consejo para darle la orden al jefe de compras para que haga las gestiones correspondientes y los contratos y posterior a la tesorero para que pueda hacer las erogaciones pertinentes. Precisamente hoy estábamos hablando con el alcalde en funciones para que pueda ir la empresa y desplazarlos y ver que solucionar el problema lo más antes posible a la comunidad. Para Noti 9, Zenia Amaya.